La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero CETEC, a través de la Comisión Política, se pronunciaron en contra de la educación virtual híbrida, por el nulo resultado en la mejora de la educación en los municipios más marginados del estado de Guerrero. Precisaron que no hay condiciones para que se dé este tipo de educación, porque se va a cada rato la luz, no hay señal de internet y los padres tienen que gastar los pocos ingresos que tienen en comprar fichas y no funcionan para el aprendizaje de los niños. Explicaron que son más de 28 mil estudiantes en todo el estado que se ven afectados por este nuevo modelo de educación virtual, lo que implica que en un 90% de los estudiantes no cuentan con internet y televisión en todo el estado. El híbrido que está recargando es sobre un sistema educativo a través de televisoras, ¿no? ¿Qué es lo que propone la... A nivel nacional y aquí, a nivel estatal, como CETEC, estamos proponiendo los modelos alternativos. Nosotros, como Guerrero, tenemos nuestro proyecto educativo guerrerense altameranista, que obviamente se sujeta a las condiciones y necesidades de los alumnos guerrerenses. A nivel nacional se está construyendo un modelo educativo alternativo y, bueno, el día de hoy será el planteamiento ante el Ejecutivo Federal. El magisterio disidente indicó que a nivel nacional se está construyendo un modelo educativo alternativo, el cual se sujeta a las condiciones y necesidades de los alumnos guerrerenses y que será propuesto el día de hoy ante el Ejecutivo Federal. Hicieron un llamado a todo el magisterio guerrerense para dar la cobertura educativa con guiones didácticos y subir a las comunidades a dejar cuadernillos mensual o quincenalmente, porque solo de esa forma se podría avanzar en la atención educativa de los niños guerrerenses. Estamos haciendo un llamado a todos los compañeros democráticos que vemos la cobertura de volver en los tiempos con los guiones didácticos, enviar cuadernillos a subir a las comunidades, dejar cuadernillos con los guiones didácticos mensual o quincenal, porque solamente así podríamos avanzar, porque la educación virtual o a distancia, pues ya lo dijimos, no amerita una buena educación. Se tiene que buscar otra forma, otra forma de que los niños reciban la educación, porque es un derecho constitucional y el gobierno nacional o el secretario de educación, en este caso Montezuma, pues no está viendo esas situaciones. Ponen maestros de la ciudad que desconocen la situación del DF y la situación de Jalisco, Guadalajara, es muy diferente a la situación de Guerrero. Y si hablamos de Guerrero, la situación de Chilpancingo es muy diferente al de Tlapa, al de Ayutla, al de Umetepec y así sucesivamente, ¿no? Dieron a conocer que los estudiantes más afectados por la falta de internet, luz y televisión son de los municipios de Cochuapa, Malinaltepec, Metlatónoc y Acatepec. Sobre el rumbo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Guerrero, detallaron que por acuerdos y consultas con los compañeros de organización, que al no haber secretario general, la Comisión Política será la encargada de dirigir y coordinar el rumbo de la CETEC. Con información de Alberto Gómez, te informó Pablo Maldonado.